Hola, ¿cómo están? Para la Agencia de Desarrollo Empresarial GAT Sur Alto, ha sido de gran importancia la relación de negocios establecida con el Sistema de Banca para el Desarrollo, porque nos ha permitido incidir en el desarrollo socioeconómico de la región mediante el establecimiento de empresas formales con capacidad de crecimiento. A continuación, le vamos a presentar algunos ejemplos de proyectos exitosos financiados con recursos de capital semilla del Sistema de Banca para el Desarrollo, a través de nuestra agencia. El AN es un proyecto familiar en el cual se dedica a la venta de cerdos, ya sea de lechón o para carnes ya grandes, también vendemos lo que es carne al vacío. Con el proyecto Capital Semilla logramos aumentar la producción, adquirimos un laboratorio para lo que es la inseminación artificial y un cuarto de empaque al vacío. Nuestro deseo de futuro como emprendedores es lograr crecer y llevar nuestro producto a nivel regional y ojalá a nivel nacional. El desarrollo del turismo rural en esta hermosa zona de Cotobrús ha sido nuestra mayor inspiración para el desarrollo de este proyecto que se basa en brindar hospedaje y recreación en armonía con el medio ambiente. SBD nos permitió agregar tecnologías para el uso de energías renovables, así como también el mejoramiento en infraestructura, mejoramiento en los senderos, en el equipamiento de la cabaña y las atracciones como la creación de un jacuzzi. Nuestro principal objetivo es brindar un servicio de mucha calidad a un precio justo, logrando así contribuir con el desarrollo del turismo en esta hermosa zona de Cotobrús. Griever SRL es una empresa dedicada a la compra y venta de grano ubicado en Concepción de Pilas, Buenos Aires. Gracias al programa Capital Semilla, Banca de Desarrollo y Gas Uralto logramos obtener el equipo para empaque, como el pulidor, la obesificadora que nos permiten empacar el 100% de nuestro grano. Nuestra mayor ilusión es lograr empacar el 100% de nuestro frijol para lograr ser una marca que pueda incursionar en todo el mercado nacional. Mi proyecto nació para producir leche y queso. Empecé con una vaquita prestada, en la actualidad tenemos 16 que estamos ordeñando. Gracias a la Banca para el Desarrollo que nos ayudó para hacer una sala de ordeño, para hacer otra sala de fabricar el queso. Compramos también vaquitas para ayudarnos a crecer. Mi mayor ilusión es seguir creciendo cada día para el bienestar de mi familia y así ayudar a otras personas con algún trabajo. El proyecto ESMAS es la creación y comercialización de butacas y muebles para hogares y empresas que busquen muebles a medida que satisfagan sus gustos y preferencias. Con el programa Capital Semilla se logró invertir en equipo moderno para mejorar nuestra producción y así mismo crear una sala de exhibición donde podamos exhibir nuestros productos de inmediato al cliente. Nuestro sueño es expandirnos en el mercado y ser una empresa reconocida nacional e internacionalmente donde puedan ver nuestros productos y satisfacer todas las necesidades de los clientes. Orgánico Valle Siquén nace con la inquietud de suplir al mercado productos a muy buen precio, productos orgánicos. Emprendimos un pequeño proyecto familiar a baja escala con siembra de piña orgánica. Debido al crecimiento en el mercado de la piña orgánica, tanto nacional como internacional, no vimos la necesidad de nosotros crecer más y producir más y ampliar nuestra plantación. Es donde, gracias a Dios y al apoyo del sistema para bancas, para el desarrollo, y es donde nos facilitan los instrumentos necesarios, tanto tecnológicos y para modernizarnos en la producción de piña orgánica. Y mi mayor ilusión sobre todas las cosas es poder generar recursos para darle mayor condiciones de vida a mi familia y tanto a mi persona. Gracias por ver el video.